Comercial Failant de Andrés Antaki y quien te habla de Animation Y quiero presentarles algo totalmente subversivo, es Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos John Ply Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver No te imaginas el placer y el dolor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Vi a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho son delito y sus besos son malditos al su amor La viví sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste a paso aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montué con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella como otro se estró en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al su amor Cusco En tu carro En tu casa Donde quiera suena John Chris DJ Alviz La fuerza que manda La fuerza que manda Mezclando Como si mañana se acabara el mundo Es una bárbaro En tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al su amor La vivía sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste a paso aniversario la muy descarada En tu propio BMW lo montó y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella como otro se estró en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al su amor Arriba las manos Entrégame todo No vas a escapar Te te juro No hay modo Hoy vengo dispuesto a quedarme por siempre en tus ojos No digas nada Ten mucho cuidado No bajes las manos Que hoy vengo armado Yo sobre el valor Pa' decirte Lo mucho que te amo Un beso te dispararé Con pasión yo no tendré de llevarme tu corazón Y yo no me rendiré Hasta que te vea caer Ser un bandido por tu amor Esto es un asalto A tu corazón Voy a quitarte la camisa Y adueñarme de tu amor Es un asalto A tu corazón Seré culpable si es delito No me impartirá A tu corazón John John Frank La Megateca Producción es Edgar Líder en publicidad Esto si es patrocinio Mamá Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico y el arma mi salud va de mal en peor De paso que el psiquiatra en mi opinión no sabe el coño del amor Has de pensado que de tanto que he orado es a tu lado a Dios Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres sentido tu a mi dolor 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 La auxilio se ni sienta Pidote y compadezcas Clemencia a mi subvenza El celedón Con todos los que harán dos fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Castelo mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta morena Aro cruz te vas de pie Con mi suerte en este centavito El que sabe, sabe El que no Critica DJ Alviz La fuerza que manda Sabes bien que lo nuestro no puede ser Que esto es más que una fantasía Espero que lo puedas entender Y los mensajes de textos que borras cuando te escribo Tus negras guardado en tu pecho No quieres ningún testigo Ay, ay, ay Tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche Cuando todos están dormidos Amor prohibido Quiero quitarte la ropa Mi niña Y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Mi amor prohibido La bachata también se mezcla así Disfruta De los mixes más fabulosos que te coloca DJ Alviz La fuerza que manda La semana que pasa Estás ausente Más nadando Contra la corriente Espero que me pueda sorprender Los corazones desechos jugando a los escondidos Yo no sé qué me has hecho Ya no puedo ser tu amigo Ay, ay, ay Tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche Cuando todos están dormidos Amor prohibido John Brown Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayos está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como a quien busca el amor Yo te busco Como loco Como loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor con mi La carretera La carretera se hace larga La carretera se hace larga ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor con mi La carretera se hace larga La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Desde, de, 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 desde Carupano, Estado Sucre Desde Carupano, Estado Sucre Aquí está Tu pesadilla DJ Alviz La fuerza que manda Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Suspecha que soy un pirata y no hares tu flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que sube, bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y es solo esta esta la tuve que ama, porque sigue siendo mía, mía, mía Producciones Star Music Producciones Melena Producciones Gustavo Music Producciones Vanessa La Destructora Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un de ella Busque nunca llegue a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Y levanten la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo John Plain John Plain Fizz Plain Ángel Fernández Diseñador gráfico Siempre demostrando humildad Que mirante obsesionado Con cerebro imaginario y Dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia DJ Alviz Alviz Me impuso a mandarte flores Que te lleve por las noches Y que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte Ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo